Hey, hola que tal, aqui estamos otro gameplay, esta vez de League of Legends, modo Aram Que no me salia, coño Y aqui estamos con Ugi, hola Ugi Hey que pasa Con Payuka, hola Poyuka Hola que tal Y con Depre, Depresiones que tal Que pasa colega Pues ya vamos aqui, 4 support y el que pega que se tiene que suicida, sabes? Y el nani Tu sabes que el Payu me sale como un recuadro azul Me sale a rancio Yo es que soy muy cuadrado Depre, no mueras tan pronto, tan joven Ahora me puedo curar, yo no muero Venga, primer saludo Que cojones es eso tio? El que? Eso es un Nautilus? Un rumble? Que coño es eso? Que coño es que es un rumble Que coño es que estoy ahí Que coño es que lo sale Que coño es ridículo O, han fallao Paio 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 muerto Es que le hemos dicho que le curaríamos Le hemos mentido Si, pero... No, si Hostia la sobra ese circulo lo han puesto nuevo, no? Si, ahora Tienes que estar dentro No, dentro no, es que digamos que el pan va a decir que está poniendo un aula. ¡Seguro adentro, seguro! ¡Fernani! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí el retorito! Me voy a subir full cura. Tío, curar, ¿no? Ya, ¡cabuel! ¡Pégame a la torre, a la torre, a la torre! Los que tengan rango. ¡Venga! ¡Eso es tú! Le voy a dar al foro. Toma cura al payo ¡Hasta mi durilla! ¡Como a mi me gusta! ¡Cura pa' ti! 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 ¡Pues si ya estás curado al todo! ¡Vale a la torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡Venga, vamos, vamos para allá! ¡Que salte, que salte! ¡No! ¡Payó! ¡Venga, esa, esa! ¡Venga, esa! ¿Quién ha saltado ahí? ¡No, no! ¡Mana, toma, persona! ¡Yo estoy aquí luchando sin problema! ¡A mí no me haces caso nadie! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No, no, que me mata, que me mata! ¡Pato, pato! ¡No tengo manada! ¡Pato, ven! ¡Párate, pato! ¡Estoy parado, tío! ¡Ahí está curado! ¡Lua! ¡Quieto, chomen! ¡Toma manada! ¡Pero, desmanada, pero a mí! ¡También! ¡A la sabiduría! ¡Ay, me lo llevo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jarnani! ¡Al Béigar, al Béigar! ¡Ese real lo mato yo! ¡Vamos! ¡Oh, lo muerto! ¡Pato, pato, pato! ¡¿Dónde vas?! ¡Se debe tirar Leona! ¡Gana, TORRE, autoataques! ¡Se tira al Depres, se tira al Depres! ¡Este tiempo, previes! ¡Sí! ¡De tuneada! ¡Oh, no! Vamos a dar a este. Ya me he curado medio vida y he echado a la vuelta. Bueno, hay chorito. Venuki que te dé mana. Ya tengo. Dale al patote, que parece que tiene fuego ahí. A la zona le tengo que dar. Leo, dale patote. Si. Buena. Tengo ulti la basta. La ulti del Tari como va ha cambiado. La ulti del Tari revienta. Revienta a Cardera. Uy, me he tirado ulti. Yo te he tirado ya me parece. Ahora Payota. Payota, ¿qué haces? Te piensas que lo vamos a curazar lejos, ¿sabes? No, 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 no. No, no. No, no, no. Toma. Esto va a ser muy divertido. No, no. Si yo lo único que tengo que hacer es meterme en Cascade. Dejame, dejame, dejame. Ahí está. Meterme en Cascade. No, pero espérate que te curemos un poco así aguantas más. Lo he escuchado, el... esos rockers. ¿Va a ser muy divertida esta partida? Si Hombre, no va a durar La verdad, este ritmo No hacen nada, tío Yo quiero un nivel de 6 y ya va a matar el veiga de ese, tío Tengo el carajo y yo ¿Qué vienen? Dale uno, dale uno Ven, Suraga, toma Vamos a ver esos subeninos Tío O sea, tío, alrededor, ¿no? No sé, tío Ah, y me estás quemando, tío Ostras Estos bajos, ¿sabes? Pallo, tenías que haberte esperado, tío, con el ulti Bombita, bombita, bombita Aplanta, aplanta, Pallo ¿Qué lento eres, tío, Pallo? Yo la poní muy despacio, tío, ¿qué hago? Se ha andado bien, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? No Por serio, es un patata poniendo bombas, tío A ver, mágico, mágico, mágico Renetton y Leona Vamos, vamos, que hemos tirado la torre Con velocidad, putasona Nos tienes, nos tienes a salvo Pallo Nos tienes asalto No, no, no es la ulti, buena No se que plena, ¿qué hace, tío? Quiere morir, ¿eh? Vamos a rankas Estoy llegando yo eh, esperadme Segurada para ayudarme, no está a tope No, 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 no ¿Qué llego fue? No hay Me ha estuneado, diga, me ha estuneado Mas no me han pegado, ¿no? Esto pegáis más, ¿no? Ojo como yo esto ¡Luuu-tch! Bueno, me quedo sin manada Estoy tanqueando así, todo gasto, eh Yo paro de tanquear ¡Hasta, hace que! ¡Hasta, hace que! ¡Sigue de destrucción! Vaya, vaya, vaya mutato. Dale! Puto Payu! Ven Payu, ven tiros de maná. Dale, dale! Oh, que curaza! Que curaza, tu! Espérate, que me voy a pillar el gorro. Que gorro, este gorro? No. Otro gorro, otro gorro igual que este. Yo tengo, yo solo tengo el diente de Nasr y ahora voy a poner otro. ¿Cómo se llama? No se, no sabrá, crees que te... Te repare eso, ve. Si es la fragilidad de la vida. Vale para volver a dejar. Vale, 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 vale. Y te jure, eh. No, que cabrón. Ah, me he caído con otra mujer. Dale Ezequiel, hombre. No, al ratito no. Me he metido demasiado ahí, a la boca del lobo. Se ha hecho Brandel, Redenton. Si, se ha tirado luego. Vaya tela, vaya equipo que nos ha tocado, vaya equipo. Es que así no se puede hacer nada, somos 4 sub-1 que pega o no. Yo más que nada voy a pegar a esta mira. Yo pego yo. Que lo va a poner en jaula. Pómbela a ti, pómbela a ti. ¡Lalais! ¡La suis traición! Alá me la puso. ¡No gol! Voy por la zona ¿sabes? Vamos, ya optimiado. No, Leona esta a reventar de vida, idse para atras, idse para atras, si no puedo, idse para atras. Que alguien me cure, hijos de puta. Tanqueo, 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 tanqueo. No, 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 tranquilo. No haces farta el tanquear, tío, ya estamos niños, gordo, tú toma, que te lo llevas, ridículo. Dale patotes, estas tuneado. El paño me aparece como un recuadro azul en todo el mapa, ¿sabes? Un cuadrado grande, un cuadrado. Deja a mi compañero, te llevo algo de... Un cuadrado azul oscuro. Tío, deja a mi compañero. Tienes que tirar las torres, tú. Dale a las torres. Espera, espera que vengan todos, si. Yo soy tanqueo, ¿no? Vamos aquí. Espera que venga el Nane. Así estamos todos ya, vamos. Mira, mira, la zona la tengo pegada al lado, tío. Como una puta lafa. Vamos todos a seguir a la zona. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Digo, zona Soraka. Venga, venga, venga. Me ha dado, que me ha dado. Venga, venga, venga. Me ha metido toda la ulti. El VayneGar me ha deleteado un hit, tío. Double kill. Déjame el triple, triple, triple. El triple. Se le lleva a la zona. Ay, mierda. Me tiro flash y todo. Can't cease. Ay, yo estoy tanqueando. Me ha deleteado el Veigar con una ulti de 500 de daño, joder, madre mía. Bueno, esto es que lo ha salvado bien. Ha nacido alguien. Pero me da igual, me curo ya toda la puta vida. Cura mami, cura mami. Cura mami, cura mami. Vam, 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 vam. Cura mami. Corrad para atrás, corrad para atrás, corrad para atrás. Uki. ¡Curre, corre! No, estoy a gusto. Corre para atrás, que lleguemos los que pegamos. Vale, la hacemos uno. Ay, 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 ay. La Veiga, la Veiga, dale, wuki. Ay, 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 ay. Hola, veiga. Dale, dale, wuki. Vetele a ambos. No tengo buena para nada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No tengo buena para nada, tío. Yo también hago. El Renator está ahí. Déjame. Ah, vale, vale. Roma muy. Oh my gosh. Long, el que hace es su Ashe. Toma a uno fuerte. Por el Vega, por el Vega. Por el Vega. Por el Vega. Un patote ese. Pues nada, espero que a более, sea, es el castillo. ¡Adiós!